que no hace lo que los dueños quieren, por tanto está recibiendo continuamente castigos, y al final va pasando el tiempo y el perro sigue siendo igual de reactivo, o peor. Si algo que estás haciendo no funciona, quizás eso que estás haciendo o está reafirmando o no está sirviendo para nada. Al final cuando se endurece al perro, pues se habitúa a ese castigo, y al final pues lo único que se produce es el efecto contrario. No solo no puedes utilizar el castigo con ese perro porque ya se ha habituado al castigo, y como mucho lo que va a hacer es activar su parte emocional, y por tanto va a ser más impulsivo, y cuando ya se activa su parte emocional ya es incontrolable, sino que además, por ejemplo, cuando tú tienes un perro que está sano y equilibrado, si puedes utilizar en una circunstancia específica regañarle, en el caso de que esté haciendo algo inadecuado y sobre todo se esté saltando unas normas muy específicas, que el perro tiene que entender muy bien, porque esa es otra. Educar es educar y regañar es regañar. Y tenemos que tenerlo muy claro, regañar solo sirve para parar una acción que consideramos indeseada. Pero para tener conductas deseadas lo que tenemos que hacer es enseñar al perro, no estar pensando en castigo. Educar es aportar información. Y el castigo nos puede servir pues para parar una acción, para que el perro vea que esa acción que está haciendo, pues no va a traer consecuencias positivas. Pero eso lo único que tiene que servir es en nuestra cabeza para decir para y punto, como una señal de stop. Como si yo, por ejemplo, le digo a un niño que está aprendiendo matemáticas que eso está mal, pero no le estoy diciendo cómo hacer bien las matemáticas. Pues lo normal es que el niño, al día siguiente, por mucho que le regañe, va a seguir sin saber hacer las matemáticas, porque no le ha aportado esa información. Por tanto, la terapia específicamente ha sido tener mucha tranquilidad en el paseo. Eso implica que cualquier pequeña tensión en la correa va a ser andar hacia atrás. Eso implica pues haber bajado las escaleras pasito a pasito, muy despacito, y cualquier pequeña tensión, pues vamos a hacer que nos vayamos ralentizando. Esto obliga al perro a ir entendiendo que solo en una situación de tranquilidad vamos a avanzar. Y como lo que quiera hacer el perro es avanzar, su premio será justamente avanzar. Utilizamos el avance como si fuese un premio en nuestra cabeza. Tenemos que pensar que si avanza se está premiando, y si no avanza no se está premiando. Por tanto, dejamos que se premie siempre que esté en un estado en el que nosotros estamos a gusto, que va a ser no tirando. Como lo que estamos evitando es que el perro no tire de la correa, pues a la vez, como el tirar de la correa está activando su parte emocional, que es la que queremos inhibir, pues al final nos encontramos que el perro con cualquier estímulo enseguida va a entrar en reactividad. Tenemos que intentar que el perro esté lo más tranquilo posible durante el más tiempo posible. Por tanto, cualquier cosa se va a hacer muy, muy tranquilo. No hablamos y no hacemos absolutamente nada. A la vez, lo que hacemos es guardarnos parte de su comida en el bolsillo. Yo, por ejemplo, la comida siempre la peso, pues si esta perra yo calculaba que tenía que comer 70 gramos, pues yo me he guardado 40 gramos, por ejemplo, en el bolsillo. El día anterior cargué el clicker, que simplemente es que tú le das al clicker, suena click y le das su comida. Utilizas esa pauta continuamente hasta que se acaba su comida, y entonces el perro aprende que ese sonido implica que le vas a dar comida. Después de que tenga ya más o menos claro qué significa el clicker, el clicker se va a seguir retroalimentando, va a seguir sabiendo que es el clicker, porque al día siguiente vas a seguir cargando el clicker mientras estás haciendo la propia terapia. Esto quiere decir que cualquier estímulo que tú veas, también lo puedes premiar. Por ejemplo, este perro concretamente, pues era bastante reactiva con coches, pues si, por ejemplo, pasaba un coche, pues click y premio. Mientras estás tratando esa reactividad, te vas dando cuenta de que van surgiendo también nuevos problemas. Por ejemplo, si aparece un perro, lo normal es que, como va a ser reactivo con ese perro, lo normal es que entre en reactividad. Y cuando entra en reactividad, su cerebro ya se empieza a intoxicar de esas hormonas del estrés, y entonces hay que sacarle enseguida, cuanto antes de esa situación, porque va a estar unos segundos o un tiempo, pues con ese estado ya de alerta. Tengo que conseguir que rebaje esos niveles de estrés para que pierda esa reactividad. Por tanto, lo que tengo que hacer es intentar rebajar otra vez ese estado anímico y le tengo que sacar enseguida de ahí. Mi manera de abordar el problema es utilizando la misma lógica que utilizo para enseñar al perro a no tirar de la correa, que sería también trabajando antes el no dejar que el perro nunca tire de la correa, así se habitúa a que cuando sienta un poquito de tirón enseguida nos vamos a dar la vuelta, pues esa misma lógica la utilizo cuando el perro se vuelve reactivo con otro perro. Entonces, lo que hago enseguida es, sin ningún tipo de confrontación, empiezo a andar en dirección contraria. De algún modo el perro parece que quiere ir hacia el otro perro y eso tiene que actuar como quitarle el reforzador que sería avanzar. Por tanto, si el perro todavía no está habituado y todavía no ha cambiado ese estado emocional y se sigue tirando hacia otros perros, pues lo que tenemos que intentar es que haya mucha distancia y cuando haya suficiente distancia empezamos a hacer esos acercamientos muy poquito a poco. Cuando el perro mira a ese perro solamente puedes premiar cuando el perro todavía no ha hecho absolutamente nada. Pero si tú estás viendo que su lenguaje corporal ya es agresivo aunque todavía no esté emitiendo sonidos, pues puede ser que tampoco sea buena idea premiar en ese momento porque su lenguaje corporal está siendo amenazante. Si todavía no sabes muy bien leer a los perros y no sabes que su lenguaje está siendo amenazante y no te da tiempo, simplemente le pides una tarea al perro y en ese momento le sacas de ese estado emocional. De ahí viene el ejemplo de las llaves. Entonces le pides que se siente o le pides que te mire. Para eso le tienes que entrenar antes. Entonces primero le entrenas el que significa sienta o mírame y entonces eso produce que el cerebro no pueda hacer esas dos cosas a la vez. Entonces o estás allí o estás aquí. En el momento en el que el perro tiene un poquito de hambre por eso mismo lo que te bajas es su comida no premios. Entonces te bajas su comida y entonces el perro pues tendrá ganas de comer con el propio hambre que tiene pues va a estar más contento de estar mirándote a ti o haciéndote caso a ti porque le está estimulando más que ese perro que está más o menos lejos y que pues ahí está y entonces le compensa la situación que está pasando contigo porque es más gratificante que lógicamente estar molestando a otro perro. Cuando en esa situación tú vas viendo que más o menos empieza a ser sostenible en menos distancia pues empiezas a cortar esa distancia pero lo suyo es que se haga a lo largo de mucho tiempo porque como hemos hablado al principio para habituarse ante un estímulo que te produce una respuesta emocional que te altere pues lo que necesitamos justamente es que vaya poquito a poco. Para resumir pues simplemente si el perro entra en reactividad lo único que hago es cambiar de dirección. Si por ejemplo al perro le ha interesado algo allí como eso que está señalando ya puede ser autorreforzante pues yo ando hacia atrás y así le obligo a cambiar su dirección y hasta que no esté tranquilo pues no le pido que se siente y le doy un premio. En ese momento pues va viendo que los estados tranquilos pues le están trayendo mejores recompensas. Al cabo de un tiempo pues unos segundos o el tiempo que sea necesario cuando el perro yo veo que está más pendiente de mí que de esa cosa a la que estaba reaccionando cuando yo veo que ya está más o menos relajado vuelvo a intentarlo otra vez siempre pendiente de la tensión corporal del perro. En el momento en el que el perro vuelve a estar muy pendiente de esa cosa y su cuerpo está muy tenso pues es momento de pedirle algo o lo que sea para que el perro le cambie la dirección de la tensión hacia esa cosa. Lo importante es entender que si yo me pongo en esa circunstancia a regañarle su parte emocional se va a activar y entonces su parte reactiva puede ser que se vea mucho más impulsada y se esté otra vez reafirmando esos temores o esa mala leche o lo que sea ante esa cosa. Si el perro ya es reactivo con lo que sea regañarle en ese momento lo único que va a hacer es justamente activar al perro. No decimos nada estamos muy tranquilos por medio de nuestro comportamiento súper relajado tenemos que intentar compensar sus estados emocionales con el nuestro por tanto cuando tenemos un perro que es muy nervioso pues nosotros tenemos que ser súper mega tranquilos entonces nos movemos muy despacito y si tenemos que decir algún mensaje al perro pues se lo decimos muy bajito y muy relajadamente. Le obligamos al perro continuamente a estar en un estado tranquilo. Esto lo vamos a ver también reflejado en otros perros en perros que son equilibrados pues vamos viendo que cuando tienen que corregir a ese perro que está nervioso se ponen a hacer que hacen cosas se mueven tranquilos se muestran relajados pues todo este tipo de conductas que de algún modo lo que hacen es no reforzar al perro nervioso como está viendo que los demás están pasando de él y eso no le está trayendo ningún tipo de consecuencia positiva como que se aburre y deja de hacerlo observar como lo hacen otros perros pues también es bastante interesante porque nos acaban dando digamos que las respuestas en como ellos gestionan las emociones nuestros mayores profesores siempre van a ser los perros y ya finalmente pues la continuación del entrenamiento es algo que ya se tiene que dar durante mucho tiempo hasta que vamos viendo que el perro ya pierde esa reactividad y sobre todo cuando vamos viendo que cuando aparece otro perro pues lo que normalmente ocurre es que empieza a mirarnos a nosotros porque prevé que va a oír el clicker y va a recibir un premio las pautas siempre van a ser las mismas es voy intentando acortar las distancias para habituar al perro a la cercanía ante esa cosa que le produce esa reactividad y si por lo que sea pues se ha roto ese espacio de tolerancia que tiene el perro ante ese estímulo y ya está reactivo enseguida sin decir nada y sin enfadarme y sin nada cambia de dirección sin permitir pues que el perro se retroalimente siendo agresivo con esa cosa el perro poco a poco va aprendiendo que la presencia de otros perros pues siempre le trae buenas noticias y llega un momento en el que siente que no tiene que alertarse ante nada porque también tenemos que entender que su respuesta viene a partir del aviso sobre un peligro por tanto si el perro se siente obligado a avisarte sobre un peligro es porque lo siente como tal pero si yo cambio esa percepción del perro y yo siempre me muestro muy tranquilo cuando aparece otro perro y a la vez sus emociones se convierten siempre en algo positivo ante ese estímulo pues lógicamente el perro dejará con el tiempo de tener esa reacción ante esa cosa que antes sentía que le daba miedo y ahora no como hay que hacerlo y como no realmente viene a ser lo mismo que ya se explicó con el como hacer que no tire pero vamos a dejarlo claro porque cuando hay reactividad pues la historia es un poquito más complicada porque vemos que el perro pues ya una vez que ha visto al perro que le produce esa reactividad pues se activa mucho se acelera mucho y entonces pues empezamos a luchar con el perro que está intentando atacar al otro perro y al final pues el dueño se empieza a enfrentar con el perro empieza a regañarle como evitamos caer en ese círculo vicioso porque el hecho de esto de estar tirando del perro el perro se está tirando hacia otro perro y yo me pongo a regañarle y me pongo a gritarle o a darle tirones en el cuello pues eso va a hacer que el perro cada vez esté más excitado y más irritado y por tanto cada vez querrá atacar más al otro perro pues yo con ese comportamiento estoy incitando a mi perro a que ataque a ese otro perro si el perro es suficientemente sensible puede ser que las primeras veces funcione o sea que yo le pegue un susto a mi perro y mi perro pues del susto que le he dado pues puede ser que cese el ataque pero lo normal es que los perros que ya son reactivos han vivido muchas de esas situaciones y entonces pues al final es una rutina cuando el perro ya tiene esa rutina pues entiende que ni tú eres tan peligroso y le compensa pues atacar a ese perro porque quiere expulsarlo o le siente como un peligro y esa reacción que ha podido haber nacido del miedo el tema de sentir al otro perro como un invasor como algo peligroso o cualquier historia así pues encima se ve retroalimentada por el daño como ya he explicado de que le puede estar haciendo lo que yo le hago y la confrontación conmigo de estar luchando entre que él tiene la irritación y se tira a ese perro con mi propia lucha el inicio ha podido haber sido de muchas maneras puede ser que sea un inicio que ha partido de conductas territoriales o de miedos que ya traía el perro y cualquier cosa que tenga que ver con la etapa de socialización si algo pues lo aprendió mal o lo salió mal o algo le creó algún tipo de trauma pues puede ser que el perro perciba la presencia de otros perros o la presencia de perros con algún tipo de fisonomía que le haya producido algún tipo de problema pues la reacción visceral de querer echar a ese perro porque se siente atacado o porque siente que es un intruso o porque sea la circunstancia que sea lo importante es que el perro reacciona ante la presencia de ese otro perro por las circunstancias que sean por el mensaje que está recibiendo de la fisonomía del otro perro o por el lenguaje corporal de otro perro o por la propia presencia de ese perro el perro reacciona y por lo tanto lo que tenemos que hacer es enseñarle que ni esta presencia es peligrosa y no reafirmar por medio de los golpes en el cuello por medio de los gritos o las broncas que esa conducta es inadecuada porque no se trata de enseñarle que no es una conducta inadecuada sino de cambiar su paradigma mental de entender que la presencia de este perro implica una sensación positiva así tu perro pues no entenderá que el perro que está por ahí pues le va a producir ningún tipo de malestar ni es un peligro en potencia en el momento en el que ya el perro me está tensando la correa eso ya va a hacer que todo su cuerpo entre en tensión cuando su cuerpo entre en tensión su mente ya se tensa y por tanto ya está preparado para entrar en el círculo reactivo cuando ya entre en el círculo reactivo pues el perro ya está incontrolable en el momento en el que el perro ya está incontrolable yo ya no puedo hacer nada porque premiarle o castigarle solo van a empeorar la situación si yo para sacarle de ese estado le saco a tirones pues sigo empeorando la situación porque es un tipo de agresividad que yo estoy ejerciendo sobre él voluntaria o involuntariamente ¿cuál es mi truco? por ejemplo pues si sé que voy a llevar un perro que va a pegar tirones pues con la correa de adiestramiento esta que es bastante larga te la puedes atar como si fuese un bolso y entonces el perro más o menos está más cerca de ti y cuando va a tener esa conducta de tirarse a ese otro perro pues tú simplemente andas hacia el lado contrario y entonces te llevas al perro ¿vale? en el momento en el que el perro ya ha entrado en ese estado cuando yo tengo la presencia de ese otro perro lo importante sobre todo es haber podido en un pre-entrenamiento en una desensibilización sistemática pues traerme primero a una distancia que el perro este sea tolerante a este a esta distancia cuando este perro deje de estar nervioso ante esta distancia corto la distancia sigo teniendo las mismas pautas que tenía aquí ¿vale? que era si el perro se va a poner nervioso enseguida le redirijo y entonces le hago vivir una experiencia positiva cuando el perro ya está en una posición relajada y está olvidándose de que ese perro está ahí y puedo hacer que el perro si más o menos es controlable la situación volvemos a avanzar un poquito si vemos que la reacción es positiva es que más o menos está entendiendo que esa situación pues ya es agradable y por tanto no reacciona ante ello y así hasta que me lo voy acercando pero todo esto puede ser que sea mucho tiempo o sea esto no lo voy a conseguir en un día y si lo consigo en un día lo mismo al día siguiente pues tengo que volver a empezar de cero aunque la reacción sea más rápida porque puede ser que el perro enseguida esté en una situación más positiva antes de lo que parece pero ya dependerá de cada perro vamos a plantearnos que como cada perro va a ser diferente según el historial del perro en su reactividad en sus experiencias si ha tenido un historial muy largo de reactividad pues lo normal es que siga siendo fácilmente reactivo puede ser que el perro esté relajado en una situación normal y cuando le agarro el perro entre en reactividad que también es muy común hay perros que cuando se les atan se vuelven reactivos nuevamente a pesar de que estaban siendo no reactivos simplemente porque esa frustración de no poderse mover o el hecho de que como yo le tengo atado ya no tiene que tener ese autocontrol pues el perro se descontrola entonces vemos que hay perros que simplemente sueltos pues dejan de ser reactivos y agarrados pues reactivos así que en ese aspecto pues tengo que ir viendo muy bien los límites del perro y como es su carácter personalmente vamos a imaginar que yo llevo a mi perro por aquí la correa siempre tiene que ir relajada y en el momento en el que me voy acercando y el perro ya se tensa un poquito en ese momento tal cual lo estoy haciendo lo saco de ahí entonces la idea es que si él se va moviendo y llega un momento en el que se tensa y nosotros sabemos que su lenguaje corporal ya empieza a ser de tensión yo sin ningún tipo de de agresión sin ningún tipo de tirón en el cuello sino simplemente tal y como se va estirando me lo saco de ahí porque es importante hacerlo así y no así que es lo que vemos como lo hace todo el mundo pues muy sencillo porque el hecho de que cuando yo ya le meto el viaje cuando yo ya le estoy pegando el tirón el perro ya está teniendo emociones ya le estoy haciendo daño ya está sintiendo una agresión ya está sintiendo una agresividad por mi parte y eso pues está haciendo que con la presencia de este que está ahí pues está retroalimentando sus emociones que al fin y al cabo están haciendo que se confirmen evitamos todo tipo de malestar en el perro lo sacamos de ese punto psicológico en el que se estaba calentando y cuando ya el perro está tranquilo puedo esperar unos segundos mientras me mira por ejemplo mientras el perro yo veo que está relajado que está ya ignorando a este perro de aquí y yo con muchísima calma le puedo dar ese premio y le puedo dejar ahí unos segundos y volverlo a intentar sin tampoco forzar la situación todo lo que sea forzar la situación va a llevar a que el perro va a entrar en ese estado emocional y lo que tenemos es que intentar cambiar esa emoción para que no se active es como si fuese una explosión de emoción y cualquier cosa pues está haciendo que actúe como resuerte vale entonces tanto la agresividad que yo pueda ejercer a la hora de pegarle un tirón y sacarlo de ahí pues le están produciendo hormonas del estrés a pesar de que el perro se pueda enfadar ya en ese momento pues yo hago como si no hubiese pasado simplemente pues le giro de lado si tiro hacia atrás vemos que las patas traseras se clavan y entonces el perro puede ponerse más agresivo le saco entonces así y chimpún si ya si ya se enfada pues simplemente le sacamos de ese estado y volvemos a intentarlo otra vez nos olvidamos de esa equivocación nos vamos a tomar como que el perro necesita más distancia para ese acercamiento y cuantas más repeticiones pues más veremos que el perro admite menos distancia pero si el perro llega a ser reactivo en cualquiera de las distancias pues en vez de tomármelo como algo personal me lo tomo como que al próximo intento lo conseguiré así que nada espero haberte sido de ayuda y hasta luego adiós Amén.